Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Pensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de fui Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte, perderte después Que tengo miedo a tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho